La Escuela de Postgrado de la UNAPUNO, líder en Educación y Desarrollo Científico y Tecnológico, convoca a proceso de admisión 2016 a los doctorados en Ciencias Políticas y Gobernanza, Economía y Políticas Públicas, Ciencias de la Computación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Contabilidad y Finanzas, Economía y Desarrollo Sostenible, Ciencias Sociales, Gestión Pública y Desarrollo Territorial, Administración, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Ciencia Animal, Estadística Aplicada, Estadística e Informática, dirigido a egresados de maestrías en Ingenierías, Biomédicas, Sociales y otros con interés en la capacitación académica de alto nivel en la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la región. Inscripciones hasta el 28 de marzo del 2016.